Gente, ojo con lo que tenemos hoy por aquí por el canal, porque os traigo la mejor formación y tácticas para competir en este momento en EFC24 y además adaptadas a gente que no sea muy pro-player, ¿vale? Quédate hasta el final, te van a gustar, pruébalas, te van a ir de locura y por supuesto, déjate un like si te sirve este tipo de contenido. Chicos, dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Ojo chicos, porque U7Buy se la ha vuelto a sacar esta vez en EFC24. Ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños, aplica el código ERNEST para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres abrir sobres de forma justa, te dejo en la descripción FIFA Jackpot. Con el código ERNEST tienes un 20% de puntos extra para probar suerte. Corre, lo tienes todo en la descripción. Pues muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de EFC24 por aquí por el canal. Y hoy, como te he comentado en la intro, os traigo la mejor formación y tácticas para competir en este momento. Sobre todo si no eres pro player, ¿vale? Si no te haces un 20-0 cada semana y quieres mejorar un poquito tu rango, creo que te pueden funcionar de locura, ¿vale? Os voy a mostrar lo primero de todo mi equipo. Y como veis, hay un cambio bastante notable en cuanto a la formación que vamos a utilizar. No es una 4-3-3, sino que es la 4-3-2-1, que es una de las formaciones que más se está utilizando este año, sin duda. Como ya sabéis, chicos, yo suelo utilizar una 4-4-2, pero claro, esos tres jugadores que veis en medio campo han salido últimamente en SBC, me los hice los tres, y la verdad que me gustan mucho los tres, y quería una formación con ellos en el campo. Entonces, bueno, solo deciros que evidentemente durante el partido podemos volver a cambiar a esa 4-4-2, la cual sigue funcionando de locos, me sigue yendo muy bien, estoy muy contento con esa 4-4-2, que por cierto, te la va a estar dejando por ahí arriba, porque sé que hay mucha gente que dirá, bueno, es que yo quiero 4-4-2. Pues si quieres 4-4-2, ese es tu vídeo. Pero chicos, hoy, como digo, 4-3-2-1, vamos a verla ya, una 4-3-2-1 para los mortales, ¿de acuerdo? No para jugadores pro player, vais a ver un montón de formaciones de 4-3-2-1, donde uno de los jugadores que está en el extremo hace como de MD para defender con 4. Yo te lo voy a poner muy fácil, te lo voy a explicar muy fácilmente, y vas a ver que tampoco tocamos tantas cosas. Va a haber, ya te aviso, 5 jugadores que van a estar siempre, siempre, siempre en posición de marcar gol. 5 jugadores, ¿eh? Incluso uno más, que sería este Kimmich, y los dos laterales, que pueden llegar a tener alguna que otra oportunidad, alguna que otra ocasión. Y luego, a nivel defensivo, ya te digo que va a haber siempre 7 jugadores que van a estar bastante bien colocados y en una posición en el campo en la que nos va a ayudar muchísimo a defender, ¿vale? Deciros que tenéis que buscar MCs que sean rápidos, ¿vale? Sobre todo, y con buen manejo de balón, sobre todo los dos de los lados. Y este de en medio va a tener que ser un MC un poquito más con peso en el campo. De hecho, si tienes, por ejemplo, un Gullit, ese tipo de MC, pues es mejor incluso, ¿vale? Porque tiene un poquito más de presencia física. Aún así, por ejemplo, este Kimmich me está pareciendo una locura para esta formación, en esa posición en concreto, e incluso para una 4-4-2 como MC de ida y vuelta, por eso le puse cazador, ¿vale? Pues, obviamente, también lo va a hacer muy, muy bien y me ha estado funcionando de locura. Pero para esta formación, chicos, fijaos que a los tres les he colocado el estilo de química de sombra. ¿Por qué? Pues porque son tres jugadores de medio campo que, como he dicho, tienen buen manejo de balón, tienen disparo, tienen llegada. Quizá Kimmich es el más defensivo de los tres, por eso es importante ponerlo en el medio, ahora lo contaremos. Pero como veis, a los tres les acabo de colocar sombra. Nos interesa que sean súper, súper rápidos. Y si encima reforzamos un poquito la defensa, en el caso de Bruno y de Sawa, mejor. Y ahora, chicos, vamos ya al lío. Ya sabéis, para aplicar las tácticas personalizadas, por favor, tenéis que configurarlas antes. Entonces, un diesel analógico izquierdo hacia adentro, tácticas personalizadas, dándole aquí, accedéis a este menú. Y en el L2 podéis configuraros hasta cuatro tácticas que luego tendréis que activar una vez empezado el partido. Como veis, yo tengo una 4-4-2, que es la que suelo utilizar más, pero ahora, esta semana, voy a jugar de inicio con esta 4-3-2-1. Me la he configurado aquí en defensiva y vamos a analizarla ya. Como te he dicho, si quieres ver la de la 4-4-2, te he dejado antes un vídeo por ahí, pero vamos, la verdad que es una formación que yo estoy encantado, me iba muy bien, pero me apetecía algo diferente con esos tres MCs y la 4-3-2-1 que te traigo hoy. De verdad que es una locura. La analizamos rápidamente, chicos. A nivel defensivo, evidentemente, el estilo tiene que ser equilibrado. No vamos a poner presión tras pérdida, no vamos a poner ningún tipo de presión, ¿vale? Simplemente con un estilo defensivo equilibrado nos va a ir bastante bien. Como tenemos, además, jugadores rápidos en el medio, una presión manual que podamos hacer nosotros de forma manual se va a notar muchísimo. Ahogamos mucho al rival en medio campo y ya digo, es que tener esos 3 MCs de tanta calidad con un poder ofensivo bastante alto y, sobre todo, que también son muy, muy rápidos, como he comentado, pues te van a ayudar un montón en el medio, ¿vale? La anchura, chicos, 40, ¿vale? Anchura defensiva de 40. Esto ya os comenté. Yo lo tenía en 50, más o menos, pero después de los últimos parches, como que el hueco entre defensas como que era un poquito más amplio, entonces hubo que bajar esa anchura, ¿vale? Realmente, cuanta menos anchura tengas, más vas a dificultar un poco los pases por en medio. Y, en cambio, si quieres defender por la banda, evidentemente, en esta formación sí que es verdad que vais a tener que marcar con los jugadores de medio campo las zonas, digamos, de las bandas, ¿vale? De todas maneras, ahora hablaremos de todo esto también cuando veáis un poco las instrucciones, las tácticas y demás, ¿vale? Profundidad 60, chicos, ¿vale? Tenéis que estar un poquito atentos. Es muy importante que tengáis defensas centrales rápidos para que no os cojan la espalda y es importante poner una profundidad alta porque con este tipo de formación no es, digamos, un bloque tipo 4-4-2 donde tienes dos líneas marcadas de 4 sino que tienes 13 en el medio y quizás te pueda costar un poco más presionar la salida de balón, ¿vale? Por eso es importantísimo, como digo, tener una profundidad un poquito alta, ¿vale? Tampoco os digo que le pongáis 70, ni mucho menos, pero creo que 60, 65 incluso puede estar bastante bien. Pero eso sí, no pongáis 50, ¿vale? Poner un poquito más alta esa profundidad. En el apartado ofensivo de las tácticas, chicos, obviamente plan de juego equilibrado, nos interesa tocar el balón, nos interesa tener apoyos, ¿vale? Con jugadores que se acerquen, nos interesa tener un ataque equilibrado en el que podamos tener muchas alternativas. Y luego en creación de oportunidades, ya sabéis, pase dirigido. Suele ser algo importante el pase dirigido, aunque no creo que sea obligatorio. O sea, por ejemplo, en 4-4-2 yo lo he probado con y sin pase dirigido y sin más. Tampoco es una gran diferencia. Pero en esta formación sí que es cierto que al tener un delantero fijo y dos jugadores en banda, digamos, creo que el pase dirigido es interés. Es incluso más interesante, ¿vale? Porque podéis encontrar un hueco, digamos, entre tu delantero y su central y aprovechar ese hueco rápidamente para montar una contra. Y básicamente es conseguir goles gratis, ¿vale? Cuando recuperéis el balón en la línea de medio campo con los 3 MCs, rápidamente, con pase dirigido, tenéis esa opción de buscar a nuestro delantero centro, que eso sí, os recomiendo que sea un delantero bastante rápido también, ¿vale? Que no sea de papel, ahora hablaremos de esto, pero que sea muy, muy rápido, ¿vale? Bueno, anchura, chicos, 50, ¿vale? Porque, bueno, ya sabéis que en una 4-3-2-1 no es como una 4-4-2, los jugadores de banda están un poquito más cerrados, y si le quitáis anchura se van a cerrar demasiado. Entonces nos interesa seguir teniendo esa oportunidad de que estos jugadores de banda salgan por la banda. Al final, obviamente, chicos, este año no podemos perder las bandas. Las bandas son importantísimas y las bandas nos van a dar un montón de goles, ya sea driblando y con el pase atrás, o ya sea buscando un disparo desde el pico del área, en fin, aunque ahora han nerfeado un poco, se comenta el Tribela, hay que probar a ver este FUT Champions, a ver si realmente lo han nerfeado o no, ¿vale? Pero, por mucho que esté nerfeado, siguen siendo posiciones muy claras para buscar ese gol, ¿no? Futbolistas en el área, chicos, yo tengo puesto 6 rayas, porque creo que, mira, con 5, si tienes un delantero centro y los SD, son los que van a entrar al área. O sea, con 6 ya sí que te va a entrar algún que otro MC. Y, por ejemplo, yo he probado con 6 y Sawa es una barbaridad, ¿vale? Es verdad que Bruno, por ejemplo, busca mucho más, lo podéis buscar mucho más en el disparo desde fuera del área, de la frontal, tal, pero es que Sawa acaba prácticamente con un delantero centro. Marca muchísimo gol, tiene mucha llegada y encima es que tiene un disparo muy, muy bueno esa Sawa, ¿no? Entonces, por eso os digo que esos dos MC tienen que ser jugadores que tengan muchísima llegada y que tengan mucho gol, ¿vale? Correr y faltas, tengo puesto 1, ya sabéis que yo, bueno, los saco en corto. Y, chicos, lo que os digo, ¿vale? 4-3-2-1, esta sería la formación. Podéis colocar, jugar un poco con el tema Bruno, por ejemplo, por la derecha, ya que tiene el Tribela en plata y tal, le pega muy bien y, bueno, podéis buscar más ese disparo. Entonces, en este caso, por ejemplo, Bruno iría mejor por la derecha. La verdad que, bueno, Sawa también, es que realmente Sawa te va bien en cualquier parte porque, ya digo, súper completa, ¿no? Lo que os digo, chicos, delantero centro que no sea de papel, ¿a qué voy con esto? Un Eusebio, un Mbappé, ¿vale? No pongáis, por ejemplo, un Zico, a eso me refiero, a que pongáis un delantero centro que tenga un poco de cuerpo porque hay centrales, evidentemente, si te toca contra Van Dijk, pues lo tienes complicado, pero hay centrales que, a lo mejor, pues no meten tanto el cuerpo, no son tan físicos, son un poquito más rápidos, quizá, y, a lo mejor, podéis aprovechar y tener un delantero que sí que se lleve algún que otro rebote, sí que salga, bueno, pues con el balón de algún que otro forcejeo y demás. Entonces, colocar un delantero centro que tenga cierto físico, ¿no? Un Eusebio, un Mbappé, ya os digo, ese tipo de delantero, tampoco me pongáis un troncazo porque creo que no favorece nada este tipo de formación. Vale, jugadores de banda que sean rápidos, obviamente, jugadores de en medio ya he dicho que sean rápidos, el del centro que sea el más defensivo de los tres, ahora vamos con las tácticas, y, obviamente, la defensa lo más rápido que podáis, ¿vale? Sin más, rápidos y, sobre todo, los centrales que sean un poquito más contundentes. Yo, la verdad, que aquí peco un poco, me gustaría tener centrales que fuesen un pelín mejores a la hora de meter cuerpo y demás, pero, bueno, sabiendo que tengo ese tipo de problema, pues intento ir más a robar el balón y utilizo yo mucho lo que son las entradas a ras de suelo, ¿vale? Chicos, instrucciones, ¿vale? Importante, vamos con el portero, bloquea centros y guarda meta libero, creo que no hay que ponerle nada más, los centrales los dejamos por defecto, lo del portero podéis ponerlo o no, realmente es opcional, no creo que sea clave ni mucho menos. Laterales, vamos a colocarle que se queden atrás al atacar a los dos, y les vamos a poner avance, ¿vale? ¿Por qué? Vale, chicos, a ver, aunque tú le pongas a los laterales que se queden atrás al atacar, tenéis que jugar mucho con subirlos vosotros a mano. Puede parecer algo muy complicado, pero simplemente miras al lateral y le das a L1, el lateral automáticamente va a subir. Esto te va a ayudar mucho a la hora de darle salida a balón. También, ¿qué podéis hacer? A la hora de dar un pase con el lateral al medio, lo dais con el L1, ¿qué hace? Tira automáticamente el desmarque, busca una pared, ¿vale? Por eso os digo que con los laterales tengáis muy claro que los tengáis que subir vosotros, los vais a subir vosotros, no vais a tener ningún problema, de verdad. Sé que hay gente que a lo mejor le da un poco de miedo subir los laterales. No tengáis problema, sobre todo si colocáis laterales rápidos. Si tienes un lateral de 80 de ritmo vas a sufrir, pero si tienes laterales con 90 de ritmo o más, no vas a tener tanto problema, a no ser que justo pierdas el balón cuando haces esa subida de lateral. Ahí sí que tenéis que tener un poquito más de cuidado, ¿vale? Bien, chicos, obviamente ya digo que darás atrás al atacar porque por defecto no queremos tener el balón, por ejemplo, por este lado y que le dé al lateral por subir y nos deje un hueco enorme, no nos demos ni cuenta y de repente nos monten una contra por ese lado. Sobre todo el esquema, las tácticas se basan en mantener un poquito lo que es la estructura, ¿vale? Medio campo, chicos, vale. Los dos MC de los lados, que es por lo que quiero empezar, les vamos a dar absoluta y total libertad. Esto quiere decir que si tienen que defender por la banda, porque la posición del centro ya la tienen, ¿no? Pero si os fijáis, marcaje de banda por defecto. ¿Por qué? Pues porque si tienen que caer a banda, por eso me interesa que sean muy rápidos, lo más rápido posibles, que puedan cubrir ese hueco, que puedan cubrir la subida de su lateral, que puedan cubrir pues una posible pared que haga con su medio centro y caiga a la banda, ¿no? Ese tipo de defensa me interesa que la cubran, ¿vale? Ese tipo de jugada yo quiero que estos MC la cubran. Por lo demás, obviamente les vamos a dar libertad de ataque a los dos. Son muy llegadores y, como os digo, vamos a hacer muchos goles con estos dos jugadores de medio campo. Es un poco lo más divertido de la formación, creo, estos dos MCs, la llegada que tienen y demás. De hecho, os recomiendo que también tengan skills, que no lo he dicho, por lo menos que tengan cuatro, porque os pueden ir muy bien, ¿vale? Esa libertad que van a tener estos dos jugadores es de lo más divertido y también de lo más útil de la formación, ¿vale? Y ahora, este jugador sí que es verdad que es bastante clave, ¿ok? Tiene que ser el más defensivo, como he dicho, del medio campo. Y además, le vamos a decir que se quede atrás al atacar y también le vamos a poner marcaje del centro, ¿vale? Yo con 4-4-2, ya sabéis que no me gusta normalmente dejar que se quede uno atrás al atacar, porque siento que tengo mucho problema con la salida de balón. En el caso de la 4-3-2-1, no pasa lo mismo, porque ese jugador se puede quedar un poquito más atrás y los otros dos nos van a ayudar a construir la jugada y a dar total salida al balón por cualquier parte del campo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Marcaje del centro, obviamente, chicos, este jugador nos interesa que sea nuestra ancla, nuestro soporte y que esté siempre bien posicionado ahí. Obviamente, si tenéis que tirar a la banda con él, tenéis que seleccionarlo a mano y salir corriendo, por eso os digo que es interesantísimo que sean jugadores rápidos los del medio, ¿vale? Dicho esto, vamos ahora con los jugadores de las bandas que, la verdad, no me he complicado mucho, ¿vale? Lo dejo todo por defecto, ¿por qué? Mucha gente esto lo critica y dice, es que muchas veces dejas muchas instrucciones por defecto, es que es lo mejor, porque aquí es lo que la jugada le pida. Insisto, jugadores de medio, de banda, dejarlos libres, dejarles lo que la jugada le pida, sobre todo en gente que no sea muy pro player, gente que no tenga una forma de jugar muy preestablecida, que diga, siempre hago la misma jugada, si siempre haces la misma jugada, ok, ¿vale? Evidentemente, que se quede este atrás, el otro para adelante, le pego un triangulazo, pero si quieres libertad, si no quieres estar pensando en dónde tengo que meterle el pase, cuándo baja este, cuándo sube el otro, chicos, total libertad. Ahora, normalmente la IA nos va a ayudar un poquito a que busquemos esos huecos y que se nos presente la jugada ideal. Os digo, al ser 4-3-2-1, este tipo de jugador va a estar más cerquita del delantero. Si os gusta hacer paredes, que a mí me gusta, ¿vale? Como hemos puesto una anchura, como veis, en ataque de 50, va a estar bastante bien posicionado para poder hacer esa pared con el delantero, ¿ok? Hay jugadores de banda que, además, también, si queremos, vamos a ocupar esa banda, obviamente, ¿vale? Y vamos a atacar sin ningún problema por esa banda. Y para los que pensáis, en el pase atrás, entro por la banda y la paso atrás, no voy a tener dos delanteros, no tenéis ese problema. Primero, porque tenéis un delantero, no, tenéis dos, porque aparece el de la otra banda, que está, de por sí, un poquito más cerrado, al ser una formación de 4-3-2-1, y encima, los jugadores de medio, tanto, en mi caso, Sawa como Bruno, van a llegar a posición de disparo, ya que tienen total libertad, y les hemos puesto, acordaros, seis rayas aquí, en futbolistas, en el área. Normalmente, uno va a subir a prácticamente el área pequeña, el otro se va a quedar un poco más en la frontal. Esto ya os lo digo, porque lo estoy probando, obviamente, ¿vale? Y, chicos, el último jugador del campo que hay que dar instrucciones es al delantero-centro, y a este sí que le vamos a decir dos cosas. Lo primero, que se quede arriba, es el único jugador de todo el equipo que no va a bajar, ¿por qué? Por lo que os comentaba, si robamos un balón y tenemos pase dirigido, queremos intentar, en alguna que otra ocasión, mandarle un triangulazo y que este jugador se quede en posición clara ya de disparo. Por lo tanto, quedarse arriba es el único jugador que yo le voy a decir que se quede arriba. A los demás me interesa que me ayuden a bajar, que me ayuden a tapar la salida de balón del rival, ¿vale? Por eso no les digo, no les pongo que bajen a defender claramente, pero tampoco les digo que se queden arriba, ¿vale? Los dejo en básico. Por eso os digo que es muy útil dejarlos tal cual. Y también, chicos, al delantero lo que sí que hay que decirles es que se quede en el centro. ¿Por qué? Pues porque en este caso no me interesa que cambie posición, no me interesa que caiga a la banda porque esa posición ya la voy a tener ocupada. En una 4-4-2 siempre os digo que los jugadores de arriba, los dos delanteros centro, les deis esa libertad, pero porque, claro, en una 4-4-2 hay veces que el jugador de la banda está un poco más en medio campo y no tan arriba. En este tipo de formación 4-3-2-1 sí que tenemos a estos jugadores de banda más cerquita del área y un poquito más arriba. Por eso, en este caso, sí que me gusta que el delantero centro se quede en el centro. Y también, por eso mismo os digo que sea un jugador, no un tronco, pero un poquito más posicional que, por ejemplo, un zico o un delantero que sea un poco de papel. Este Eusebio, si lo habéis probado, tiene cierto peso en el campo, ¿vale? Entonces sí que nos puede cumplir esa función, que ya os digo, que quizá no sea el jugador perfecto para esto, pero lo va a hacer bastante, bastante bien. Así que, chicos, estas son las tácticas. Esta es la formación 4-3-2-1. Una formación que, como os digo, estoy viendo utilizar a mucha gente, mucho pro player, pero yo, en mi caso, la he, bueno, digamos, configurado mucho más básica, mucho más fácil y mucho más para todos vosotros que estáis viendo el vídeo. Así que espero que os sirva. Por favor, compartirla, ¿vale? Para, bueno, pues con vuestros amigos, con vuestros colegas, compartir, por favor, la formación, las tácticas y, como siempre, en los comentarios, decidme si las habéis probado qué tal os han funcionado. Y, chicos, llegamos al final, ¿vale? Os recuerdo que os podéis suscribir totalmente gratis al canal y a mí me ayuda muchísimo. Así que, si te han gustado las tácticas, por favor, dale a ese botón y suscríbete de forma totalmente gratuita. Como te digo, no te cuesta nada. También te voy a estar dejando las tácticas de la 4-4-2, que las subimos no hace mucho. Unas tácticas que también las utilizo de vez en cuando in-game. Así que aquí las tienes, ¿vale? Ya digo que, en principio, de momento, es la formación que más he utilizado durante el juego, 4-4-2. Y, señores, nada más por mi parte. Nos vemos, como siempre, mañana, por aquí por el canal, con un nuevo videazo. ¡Adiós!